Que vamos a hablar esta noche Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios El poder, el efecto y las consecuencias de nuestras palabras Lo que usted dice tiene poder Tiene poder para la vida y tiene poder para la muerte Lo que usted dice es cargado de dinamita en el mundo espiritual Y en el mundo físico Sus palabras tienen poder para transformar, para cambiar Santiago capítulo 3 Versículo 2 Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo De aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mira también las naves Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con muy pequeño timón Por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo Inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno Porque toda naturaleza de bestias Y de aves y de serpientes Y de seres del mar Se doma Y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella Bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así entre vosotros Abra tu corazón Y abra tu mente para oír la voz de Dios Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y autoridad en esta noche Te agradezco por la oportunidad En estar aquí una vez más Y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Te pido una bendición especial A la iglesia de Jesucristo es mi refugio Al reverendo Roberto Gómez Su esposa Elba y sus hijos Daniel y Moisés Te pido en el nombre de Jesús Que tú bendiga grandemente este ministerio Como ya lo has hecho Padre nos humillamos delante de ti Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Y que tú nos hables con poder Y reconociendo que Josué y Rion no es nada y nadie Te pedimos que tú nos hables en el poder de tu palabra Te pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podés sentar queridos hermanos Gracias El poder, el efecto y las consecuencias de nuestras palabras Algunos años atrás en la Universidad Harvard En Boston, en Massachusetts Un científico descubrió Que la lengua Es el miembro central de nuestro cuerpo Y la lengua Domina todo el cuerpo Cuando la lengua está bajo control Que interesante Apenas la Universidad Harvard descubrió Y Santiago lo dijo ya dos mil años atrás La lengua tiene un poder Extraordinario Para edificar O para destrozar Cuando usted va al médico La primera cosa que el médico le manda hacer es Abre la boca Y cuando él mira su boca Él puede dar un diagnóstico De cómo está su salud Al mirar adentro de nuestra boca No es interesante Que de los grandes problemas Que la iglesia ha tenido Problemas en membresías Problemas entre ministros Ha sido a veces Por el malentendido O por palabras que se han dicho Sin sabiduría Sin discernimiento Palabras que hieren Palabras que destrozan Hoy personas están pagando consecuencias De sus palabras O que han dicho Hoy personas han sido bendecidas Por el otro lado Por usar sabiamente Sus palabras La palabra tiene poder Es la ley De la siembra Y la cosecha Si usted se para delante De una máquina de Coca-Cola Y se tiene que poner Un dólar O un dólar y cincuenta Y apretar un botón Para caer la lata de Coca-Cola Usted puede pegar la máquina O patearla No va a caer La latita de Coca-Cola Usted pone un dólar O setenta y cinco centavos Y aprieta el botón Usted siembra Y usted cosecha Lo que usted habla Lo que usted siembra Tiene poder Las palabras Es como un boomerang Ellas regresan de vuelta De lo que usted dijo El mal que usted hace A alguien El daño que usted comete A alguien Cuando usted habla De su pastor O de su líder En su espalda Recuerde que cuando usted Apunta el dedo A alguien Hay tres dedos Le apuntan de vuelta Padre, Hijo Y Espíritu Santo Le van a juzgar En aquel día Eso es interesante Nabucodonosor Hablaba con orgullo Y prepotencia Y soberbia Sobre Babilonia ¿Cómo él terminó? Terminó como un animal Comiendo hierba Una vez un hombre Tuvo un shock Con su carro En la calle Acababa de comprar Un Cadillac Y tuvo un Un choque Un accidente Y el hombre del Cadillac Salió Y cuando miró su carro Que estaba destrozado Habló Y habló Y nerviosismo Habló Y se saltó Y su presión subió Y se saltó De tal manera ¡Pah! Le dio un ataque al corazón Un infarto Un heart attack Y cayó muerto Ahí mismo Las palabras Tienen un poder Extraordinario Reinos se han levantado Y reinos se han dividido Y destrozado Por el poder De las palabras Durante la batalla Del desierto En la guerra civil El general De la unión Sedwick Estaba inspeccionando Sus tropas En determinado momento Él se puso junto A los soldados Sin protección ninguna Y uno de sus Comandantes Le dijo a él Y de sus oficiales Le advertieron Del peligro Que él corría Estar ahí junto Con los soldados Sin protección ninguna Que estaba siendo Imprudente En hacer eso Pero El general Sedwick Estaba él Lejos De los otros Soldados Del sur Y entonces Él dijo Oh no se preocupe Dijo él A los soldados Ellos no pueden Y no serían Capaces de acertar No serían Capaces de poner En el blanco A esa distancia Ni a un elefante No terminó La palabra Iba a decir Elefante Le pusieron Una bala En el medio De la cabeza Y el gran General de la unión John Sedwick Por su imprudencia En confiarse En sí mismo Y de sus palabras Murió instantáneamente Sin terminar La frase Por su imprudencia Hay personas Que han cometido Errores Tan grandes Por su imprudencia Por lo que dicen Por lo que hacen Ministros han cometido Grandes errores Contra otros ministros Por su imprudencia Por lo que dicen Lo que usted dice Tiene poder Usted puede mencionar Una palabra hoy Y de aquí a años Le vendrá Lo que usted dijo Aún jugando Usted puede jugar Y decir algo Y las palabras Llevan poder Las palabras Tiene una autoridad Tremenda Usted sabía Que el gran Predicador El gran Hombre de Dios Smith Wiglesworth Que recitó A muchos muertos Durante su vida En ministerio Cuando él Se miraba En el espejo Cuando no se sentía Bien Él al nivel De preguntar Al cuerpo Como tú estás Él decía Yo te ordeno A ti Como es que tú Tienes que estar Yo te digo A ti En el nombre De Jesucristo Como es que tú Tienes que estar No es que yo Tengo que preguntarte Cómo tú estás Yo te digo A ti Tú estás bien Aunque siento Los síntomas De la enfermedad Tú estás bien Las palabras Tienen poder Un poder Extraordinario Abra tu Biblia En Proverbios Capítulo 12 Versículo 14 Y deja tu Biblia Abierta ahí En el libro De Proverbios Usted verá Que es un libro Extraordinario Que habla Sobre las palabras El hombre Será saciado Del fruto De su boca Y será pagado Según la obra De sus manos Lo que usted dice Proverbios 14 23 En toda labor Fruto Mas las vanas Palabras De los labios Empobrecen Las vanas Palabras De lo que usted dice Empobrece Hemos visto En el ministerio Ministros Cerrar puertas Para otros ministros O la competencia Del ministerio O la envidia O el celo De ministros Decir cosas Que no es correcto Eso es un gran peligro Hacer eso Un gran peligro Nuestro ministerio mismo Ha sido criticado Muchas veces Porque predicamos Contra Disney Y contra los Nintendos Y contra Pokémon Nosotros recibimos E-mails Que usted no tiene idea El otro día Recibimos un e-mail Que decía Palabras tan despectivas Palabras tan necias En contra de nuestra vida Y nuestro ministerio Somos Somos blanco Como cualquier otro ministerio Que crece Y está impactando El mundo Como ustedes también Lo están haciendo De críticas Y de palabras fuertes Abraham Lincoln Dijo una vez Si yo fuera a contestar A todas las críticas Que me hacen No tendría yo tiempo Para nada Yo hago lo mejor Que yo sé Y lo mejor Que yo puedo hacer Y voy a hacer Hasta el fin Se sufre injusticia Por la parte de muchos No hay ninguna importancia Pues porque Por cada uno Que me critica Hay días Que me quieren Si el objetivo Final de mi trabajo Es correcto Y lo que dice De mí Entonces No tendrá Ningún valor Prefiero Quedar callado Y continuar Mi trabajo Con la mejor Dedicación posible Eso es exactamente Lo que nosotros Hemos hecho Usted no tiene idea De las críticas Que nuestro ministerio Lo ha enfrentado De vez en cuando Nos dicen Que nos mataron En alguna parte del mundo Que en India Que en otro lugar Otro día Dijeron que Yo era Jesús solo Y para tener más peso La acusación Que nos hicieron En Washington D.C. Entonces que Diabla También se había bautizado En el nombre de Jesús solo Y que yo había sido preso Por ARAES Para no pagar los impuestos Durante dos años Imagina que ridículo Y que yo había adulterado En el Japón Dímelo usted Ir tan lejos Para adulterar Pero unas estupideces Que usted no tiene idea Y que dice Me demandó Y que dice Me que me puso En la cárcel Y lo interesante Es que ministros Entre comillas Pastores Entre comillas Pasan adelante Pasan adelante Cosas que no tienen sentido Cosas que realmente Son ridículas Una vez Un burrito Cayó en un pozo Entonces vino El dueño del pozo Y puso Unas cuerdas Debajo de las piernitas Del burrito Para intentar sacarlo Del pozo Pero no podía hacerlo Entonces El vecino En nuestros países De América Latina Llamó A todos los vecinos Venieron con palas Y empezaron a echar tierra Y empezaron a echar tierra Arriba del burrito Para matar al burrito Para enterrarlo vivo Y le echaba tierra En el burrito Y el burrito Se dio cuenta Y cuando echaban tierra El burrito se sacudía Y saltaba arriba Y le echaban Le echaban tierra Y él se sacudía Y saltaba arriba Y el burrito Fue saliendo 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 Y salió Fuera del pozo No importa Las críticas Que nos hagan No importa La tierra Que nos echan Seguiremos creciendo Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Como usted Está creciendo Como usted Ha crecido Y como usted Seguirá creciendo Oh a él La honra Y la gloria Y la alabanza No interesa Lo cuanta tierra Nos echan Seguiremos creciendo Aleluya Palabras Tienen Poder Las palabras Tienen un poder Extraordinario Cuando usted Habla Usted tiene Que pensar Lo que usted Diz Cuando usted Predica La palabra Usted tiene Poder Para edificar La gente Que está Sentada Allí Usted Tiene Una hora Para cambiar Destinos De almas El predicador Tiene En las manos Miles de almas Cuando el ministro Palabras Tienen Poder Salmo 1 3 Y 4 Dice Que el justo Sería plantado Como junto a Rollos de aguas Que da su fruto A su tiempo A su tiempo Usted crece A su tiempo Tu hoja No cae A su tiempo Usted puede Permanecer En lo que Dios Ha hecho Lo que Dios Te ha llamado Lo que Dios Te ha dicho Una vez Un miembro De una iglesia En Brasil Hablo mucho Y habló Demasiado Contra el pastor Y habló Mucho Y dijo Palabras Tan graves A veces Hay personas Que difaman Y calunian Y mienten Cosas que no es Correcto Como que nosotros Han hecho Y otros ministerios También Y ese joven Calunio al pastor Y mintió Y le hizo Mucho daño Y lo difamó Entonces Después de un tiempo El joven Oyendo un mensaje Se arrepentió Y le fue El pastor Y le pidió Perdón Y el pastor Oró por él Le dijo Hijo Yo te perdono Pero yo te voy A enseñar Cuál es el poder Y el efecto Y las consecuencias De las palabras Que tú dijiste Vamos a dar una vuelta Y el pastor Y el pastor Tomó el joven Y fue Dar una vuelta En Brasil Y el pastor Compró una gallina Viva Y le llevó A la casa Su esposa Dijo Mátala Y ya regresamos Sabe Comer a sus países Hay que matarla Y poner agua caliente Y sacar las plumas No te recuerdas muy bien No te mires a mí así Just because Just because You live in Dallas Texas now You know Ahora usted va En el market Y está ready Pero se mata Y se corta el cuello Y se pone el agua caliente Y se pone ahí Y se saca las plumas Remember Yes you know Y entonces Fue el pastor Y le llevó A su esposa La gallina Y dijo Ya regreso Pero ponme por favor Todas las plumas En una bolsa Y la señora La esposa del pastor Mató la gallina Y sacó las plumas En agua caliente Y le puso Las plumas En una bolsa Y escuche bien Y el pastor dijo Te voy a enseñar El poder El efecto Y las consecuencias De tus palabras Y el pastor Tomó la bolsa Y subió En el edificio Más grande De la ciudad De Cita Donde ellos estaban Y cuando llegó Allá arriba Dijo Te voy a enseñar Cuál fue el poder De tus palabras Y lo que tú dijiste Tomó el pastor La bolsa Y echó Todas las plumas Al aire Y las plumas Se echaron Por toda la ciudad Y el pastor Le dijo al joven Ahora yo quiero Que tú bajes Y junte Cada una de las plumas Y lo vuelvo a poner Adentro aquí De la bolsa El joven dijo Eso es imposible Pastor Y dijo el pastor Eso fue lo que tú hiciste Una vez que tú hablaste Las palabras Una vez que tú dijiste Tus palabras Tú no puedes más Sacarla de vuelta Como decía Sócrates La palabra que tiene Dentro de ti Es tu esclava La que tú dices Es tu señora ¿Sabes cómo son las palabras? Es como la pasta De dientes La crema dental Una vez que tú Sacas del tubo Ya no puedes más Ponerla de vuelta It's done Está hecho No es suficiente El I'm sorry No es suficiente El perdón O disculpa Todos nos equivocamos Yo me equivoco Usted se equivoca Todos cerramos Todos tenemos momentos De debilidad Santiago decía El que no falla En esta área Es perfecto Usted ya paró Para pensar Que Jesús Nunca tuvo que decir I'm sorry Jesús nunca tuvo que decir Perdón Disculpa Él nunca tuvo que pedir Perdón De algo que él dijo O que haya hecho Es increíble El poder de las palabras El expresidente Tancredo Neves En Brasil En Pío Cuando él se enfermó ¿Sabe lo que él dijo? Yo voy a salir De este hospital Mira lo que él dijo Con Dios O sin Dios Voy a salir de este hospital Y él ganó las elecciones En Brasil en 85 Y él nunca llegó A la presidencia Él salió del hospital Salió Salió sin Dios Porque lo que él dijo Voy a salir de este hospital Con Dios O sin Dios Salió y sin Dios Las palabras Tienen un poder Extraordinario Yo he visto personas Acusar a otras personas Y terminar En una cama De enfermedad Con cáncer Con enfermedades Terribles Por pagar Lo que han hecho Contra alguien más Usted no juegue Con tus palabras Usted no juegue Con lo que usted dice Cristo mismo dijo Las palabras Te justificarán En aquel día O tus palabras Te condenarán En aquel día Palabras tienen poder Palabras tienen poder Extraordinario De lo que usted dice Lo que usted hace De la misma manera Cuando usted habla Cuando usted habla A la situación suya Usted habla en fe Voy a prosperar Voy a crecer Aunque siento los síntomas Yo estoy sanado En el nombre De ese problema migratorio Está resuelto En el nombre de Jesús Usted habla en fe Usted manda Usted ordena A la situación Que usted está Y tiene que obedecer La situación Por las palabras Que usted dice Su palabra Tiene poder Habla su Biblia Conmigo En el Salmo 34 Salmo 34 Mira lo que dice En el versículo 11 Venir hijos Oídme El temor de Jehová Os enseñaré ¿Quién es el hombre Que desea vida? Que desea muchos días Para ver el bien Guarda tu lengua Del mal Y tus labios De hablar engaño Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y sígala ¿Quieres vivir Largos años? ¿Quieres tener Larga vida? Tienes que tener La capacidad De dominarte A ti mismo El Señor Dijo Que hay tanto poder En sus palabras Que lo que tú dices Cambia el medio ambiente Mira lo que dice Marcos capítulo 11 Marcos 11 Versículo 23 Porque de cierto De cierto Digo 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 Palabra Te digo Que cualquiera Que digere Digere Hablare A este monte Quítate Echa en el mar Y no dudare En su corazón Si no creyere Será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho ¿Usted está viendo? Cuatro veces Dice la palabra Lo que yo os digo Lo que digere Lo que tú dices Y lo que tú digas Será hecho Entonces tú Hablas A la situación Tú hablas En el problema Que tiene Hubo la tormenta Jesús se puso de pie Y habló Y dijo Paz a los discípulos Paz a los discípulos Pero él habló A los elementos Y dijo Mar Aquietate Él habló A la situación Él habló Al problema Usted tiene un poder Extraordinario Se llama Dunamis La unción Del poder interno Del Espíritu Santo Se llama Dunamis El poder interior Del Espíritu Eusogia Es la autoridad Del poder del Espíritu Una vez Yo estaba predicando Y entonces había Una noticia Que Fidel Castro Había quemado Muchas Biblias En Cuba Nuevamente Y como mi esposa Es cubana Y ellos cuentan Cosas de horrores De lo que Fidel Castro Hizo en Cuba Y todavía hace en Cuba Y entonces Yo estaba predicando Y yo dije en el púlpito Fidel Castro Era en el infierno Y Junior Estaba en el culto Y Junior Es inteligentísimo Y Junior Esperó un día Esperó dos días Cuando estaba en el computer Vino Junior Y dijo Papi Tú eres un predicador ¿Verdad? Dije Sí Y tú predicas Amor ¿Verdad? Sí Y tú eres un predicador De buenas nuevas Good news Right? Yes Y dijo Junior ¿Y quién te dio La autoridad a ti Para decir que Fidel Castro Va al infierno? Yo le dije a Junior Excuse me ¿Quién dijo eso? Y Dami estaba en la cocina Y hizo así Yo dije Junior Yo dije eso Sí Tú dijiste Tú eres Predicador Tú estás predicando Para salvar La gente del infierno Right Daddy How you You're sending someone Estás mandando Alguien al infierno O sea mira Junior Tú eres muy chiquito Y tú no entiendes Mira Fidel Castro Y vino Dami Y dijo Ya, 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 ya Ya reconoce Que erraste Y ya Tú quieres dar una vuelta Teológicamente A Junior Y él está correcto No le des más vueltas Solo reconoce Y dijo Mira Junior Es que Fidel Es más que malo Mira te lo voy a explicar Y Junior Solo me oía Con el dedito así Y dijo Dami Ya reconozca Y la próxima vez Tenga más cuidado Lo que tú dices Porque tus hijos Te están oyendo Lo que tú estás predicando Y dije Junior That's true I'm sorry Es verdad Yo no debería haber dicho Y dije eso quizá En un momento de enojo No debería haber hecho Me salí de la computadora Me rodeé al lado de Junior Y dije Junior Ore por mí Y Junior puso la mano Y me dijo así Puso la mano en mi ombro Y dijo Lord Dele sabiduría a mi padre Give his window Wisdom Dele a él sabiduría Para que no mande más a nada En el infierno Amén Just like that Hermano Un momento Todos nos equivocamos Todos decimos palabras Que no debemos decir Todos decimos palabras Que no debemos decir Cuántas contiendas hay Entre ministros Y problemas hay Entre ministros La cantante Elis Regina En Brasil Llegó ella De un show De un concierto En Porto Alegre Brasil La capital del estado mío Y dijo Estaba ella Tan cansada Y ella dijo A la seguridad De ella Ni que Dios Me llame Mañana por la mañana No despierto No quiero hablar Con nadie Ni que Dios mismo Quiera una audiencia Conmigo Yo estoy ocupada Ella no amaneció El día siguiente Ella murió durmiendo Ha sido un misterio Que hasta hoy El gobierno Brasileiro Nunca ha podido La policía En Porto Alegre Descubrir Que es que sucedió Con ella El poder De las palabras Es increíble El poder De las palabras Lleva un poder Tremendo Noriega De Panamá No tomaba la espada Y decía Que vengan los americanos Que se los americanos Cruzaron la calle Del otro lado Donde estaba De un lado Estaba el cuartel General de Noriega Y del otro lado De la calle Estaban el resto De los americanos Ya fui a Panamá Dos veces Desafió A Bush Padre Desafió Que se los americanos Cruzaron la calle Lo agarraron Lo mandaron para Miami Lo metieron 45 años preso La boca Que hizo Saddam Hussein Que vengan los americanos Será la madre De las batallas Donde está Donde él terminó En una cueva En el medio de ratones Sentado arriba De 750 mil dólares El hombre que tenía 50 y tantos palacios Mira como él terminó La boca Tengas cuidado Lo que usted dice Cuando usted desafía El reino de las tinieblas Usted tiene que tener cuidado Lo que usted dice Usted tiene que conocer Quien usted eres En el poder De la autoridad de Dios Porque he visto El diablo desbaratar A cristianos Que no vive una vida recta Y una vida íntegra Que juegan con sus palabras Palabras tienen poder Palabras tienen autoridad Una vez Una hermana En California Dio la luz A un niño Su esposo Le fue a ver Estaba trabajando Cuando él llegó Ella dijo Mira ahí está El hijo que te di Está bonito Me traiste flores Dijo el hombre Que flores Esa es tu responsabilidad Parir los hijos Está bien el niño Estás bien tú Ok bye Tengo que trabajar Llamó el otro día A California Para hablar con Damaris Porque su corazón De sus palabras Tiene poder Abra tu Biblia Proverbios 1 31 Para que usted vea Proverbios 1 31 Y si comerán el fruto Dios en una tarde Que estaba lloviendo Sabe lo que Dios Dice Le mandó un rayo Porque él tenía un cuchillo En la mano Era un material Inoxidable El rayo Le tomó la mano Y le fue abriendo la mano Y lo partió En dos pedazos Cuidado lo que usted dice Red Fox Un actor americano Que hacía el show De Suffering Sun Allá en Los Ángeles En el South Central Los Ángeles Siempre él jugaba Y decía Oh Elizabeth I'm having the big one I'm having the big one honey Como si él estuviera teniendo Un ataque al corazón ¿Sabe cómo él murió? Guess ¿Cómo se cree que él murió? Exactamente lo que él decía Con sus palabras Él murió exactamente Como él actuaba En el show Lo que él dijo Así murió Segurando su corazón Y jugando My friend Let me tell you Las palabras Llevan una carga De dinamita Que usted no tiene idea La carga de dinamita De las palabras Unas palabras Que usted dice A alguien Tiene el poder Para edificar A esa persona Levantar a esa persona Por eso cuando Predicamos la palabra La palabra Tiene un poder extraordinario Para romper El poder del diablo Para sanar la enfermedad Para destruir El poder del enemigo Pero también Las palabras Tiene un poder Increíble De destrucción De hecho El salmo 18 Dice Que las palabras En Está En el poder De la lengua Está el poder De la muerte Y el poder De la vida Matarrazo En Brasil Fue un hombre Demasiadamente malo Matarrazo Matarrazo Fue un hombre Que hablaba Contra los cristianos Y hablaba Contra los cristianos Y él Tenían aviones Y compañías Pero era malo Y él habló Y él maldijo A los cristianos Y cuando Él estaba enfermo Muriéndose En su cama Del hospital Había muchos médicos De muchas partes Del mundo Y él se agarraba De los médicos Y los médicos No pudieron hacer Nada con él Y cuando Él empezó A morir Él empezó A gritar Porque dice Que sentía Un calor Horrible Que le venía Desde los pies Hacia arriba Y él tenía Un pequeño monitor Al lado de la cama Porque el monitor Mide la presión Arterial suya Y las pulsaciones Del corazón Y el monitor Estaba tirit 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 Porque mientras Hay aire Hay aire en el cerebro Hace tirit 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 Yo te le voy a decir A usted cómo funciona Para que el día Que toque El trancazo Usted ya sepa Si es que el Señor Permite que te vayas así Vas a tener un monitor Ahí al lado de tu cama En el hospital Cuando él hace tirit Tirit Hay aire en el cerebro No es de la persona Muere No es por el corazón El corazón puede parar La persona Continuar viviendo Por algunos minutos Es cuando falta El aire en el cerebro Cuando hace tirit Tirit Todavía hay aire en el cerebro Cuando empieza El monitor Hace tirit 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 Él acelera Las pulsaciones del corazón Quiere decir Que las dos aurículas Y los dos ventrículos Que están bombeando la sangre En 23 segundos Y alimentando las células De los globos rojos y blancos En 23 segundos En todo tu cuerpo Ya no hay más Tanto aire suficiente En el cerebro Y entonces empieza A acelerar el corazón Porque tiene que bombear Más rápido Para movimentar la sangre Más rápido Para mandar aire en el cerebro Entonces hace tirit 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 Y cuando empiezas a morir Él empieza a hacer así Tirit 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 Como quien dice Como cantifras decía Ya te vas para el otro lado Te lo estoy diciendo Para que cuando te toque El trancazo Pero diga Nadie me dijo Cuando empieza Tirit 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 Es porque El cerebro Está mandando mensaje A tu corazón Que ya Que bombea más aire Y como está parando Tu corazón Y todo tu sistema Y tus células Están parando Estás muriendo Estás muriendo Y cuando hace Tirit 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 Echa las golondrinas Muchacho Decía Cantifras Dejate fuerte Todo Lo que usted hace En vida Sea cristiano O impío Antes de usted morir Lo vamos a pagar Aquí mismo No es Ni en el infierno Ni en otro lugar Aquí mismo Todo lo que se siembra Se cosecha Tan cierto Como Dios Vive Cuanto más críticas Hemos recibido En nuestro ministerio O el pastor Gómez Ha recibido Más hemos crecido Y más han sido Destruidos A nuestros enemigos Porque es como Un boomerang Lo echa la palabra Pero no puede Tocar a nosotros Estamos cubiertos En la sangre Del Señor Jesucristo Crecemos Nuestros hijos Están bien Nuestros ministerios Han prosperado Las puertas Se han abierto Al mundo entero Oh alabado Sea su nombre Nadie nos puede Tocar Yes Aleluya En los ángeles Una hermana salvadoreña Muy humilde Fue a llevar un video Del Pokémon Para un pastor Mirar Porque ella conocía El testimonio De los hijos De los pastores Que eran terribles Todo lleno de Disney Y Nintendo Y Pokémon Y el niño Era agresivo Y el niño Era violento Entonces la hermana Miró el video Y sacó todo lo de Disney De Pokémon A su casa Y llevó el video Al pastor Y el pastor Lo vio Y orgullosamente No aceptó Lo que estaba allí Porque yo creo Que el discernimiento Es como el aire Que usted respira Si usted no tiene aire Usted muere Físicamente Si usted no tiene El discernimiento Del Espíritu Santo El discernimiento De Dios Usted va a morir Espiritualmente Y él tomó el video Y miró a su niño Y dijo ¿Verdad? Que vamos a seguir Yendo en Disneylandia Hijo Y todas esas estupideces Que dijo el doctor Y vamos a seguir Jugando Nintendo Y mirando Los episodios de Pokémon Y dijo el papá Si papi El niño se puso Arriba del sofá Y dijo Yo soy Pokémon Fíjate la palabra Pokémon Más del bolsillo Es Onyx Osume Satanás Es el Señor Nuestro niño Dijo Yo soy Pokémon Y cuando el niño Saltó de arriba Del sofá Hace el piso El niño Saltó arriba Cayó Quebró el brazo Quebró el hombro Quebró la clavícula Casi le sacó Afuera El brazo Cuando el pastor Lo llevó Al Children's Hospital En Los Ángeles Allá el Señor Habló a él Dijo Tú tocastes En la unción De un hombre Que tú no debes Tocarlo Tú podrás no estar De acuerdo Lo que él predica Pero al tocar A él Tocaste a mí Porque es la unción Mía que está Sobre él Mi unción Al tocar Sobre él Tocaste a mí Yo toco a tus hijos Déjame decirte A ti My friend Las palabras Tienen un poder Extraordinario El fariseo decía Oh yo no soy Como este Pecador Que está allí El publicano Yo ayuno Dos veces al día Yo doy El diezmo De todo Que dice la escritura Que el que no osaba Ni levantar los ojos Al cielo Salió justificado Déjame decirte A ti My friend Usted tiene que tener La idea Y tener La capacidad De saber Que la lengua No se doma En un momento De ira O en un momento De cólera O un momento De debilidad O de emoción Se dicen cosas Que después No se puede traer De vuelta A veces un pastor Fue comer En la casa De unos hermanos Y el niño Miraba el pastor Así Y miraba el pastor Así Y miraba el pastor Así Y el pastor Se incomodó Y dijo Hijo ¿Por qué me miras Así? Y dijo el niño Es que mi papá Dice que usted Tiene dos caras Y estoy buscando La otra Lo que usted dice Le va a venir Sobre usted Dice Santiago Dice Santiago Que la lengua No ha sido domada La lengua La lengua No ha sido domada Está allí Abra tu Biblia En Proverbios 18 Mira lo que dice Versículo 4 Aguas profundas Son las palabras De la boca del hombre Y arroyo que rebosa La fuente de sabiduría Versículo 7 La boca del necio Es quebrantamiento Para sí mismo Sus labios Son lazos Para su alma Versículo 13 El que responde Palabras antes de oír Es necio Falta de sabiduría Versículo 20 Del fruto De la boca del hombre Se narrarán su vientre Se cerrará Del producto De sus labios Versículo 21 El versículo Llave La muerte Y la vida Está en el poder De la lengua El que ama El que la ama Comerá sus frutos Las palabras Tienen poder Cuando usted está enfermo Y usted dice Yo estoy enfermo Jesús no me ha sanado Automáticamente Tu cerebro reacciona Es cierto Tú estás enfermo Y vas a seguir enfermo Cuando tú estás enfermo Y tú dices Yo estoy bien Aunque los síntomas Que yo siento Yo estoy bien Porque la palabra De Dios dice Que yo ya fui sanado Por las llagas de Cristo En la cruz del Calvario La palabra de Dios Dice que yo soy sanado Por lo que está escrito aquí Automáticamente Tu cerebro reacciona Está sanado La palabra Es confesar La palabra En la copa del mundo Del 94 Usted vio que Brasil ganó Brasil también ganó En el 2002 Todavía de México No hemos visto nada Si se puede Si se puede Todavía no se pudo Siga orando Siga orando Pero cuando Brasil Fue jugar La copa de oro México le ganó A Brasil Pero los muchachos De las olimpiadas No la selección mayor No te agites Entonces cuando Brasil Fue jugar En Los Ángeles Tafarel es mi amigo Y Tafarel nos Hicimos un contacto Con él por teléfono Y Tafarel nos invitó Para ir adentro De la concentración De la selección Brasileira del 98 Antes de Brasil Salir para Francia Escuche lo que sucedió Fuimos ahí adentro Y después que terminó El entrenamiento De la selección de Brasil Evangelizamos a Edmundo Que lo llamaba El animal Y ahí estaba Romario Y ahí estaba Tafarel Y la selección brasileña Escuche lo que sucedió Estaba yo y el pastor Vilmar Silvera Que es el director De nuestro ministerio De la habla portuguesa Él vive en New Jersey Cuando terminó El entrenamiento De la selección brasileña Antes de salir para Francia Yo di un video A cada miembro De la selección brasileña Uno a Zagallo Y a la comisión técnica De Brasil Y un video A cada integrante De la selección brasileña Cuando salió Romario Escuche Antes de la copa Del 98 en Francia Cuando salió Romario Yo le fui a dar un video Yo le dije Romario Eso es para ti Para tu familia Para que el Señor Te bendiga ¿Sabe lo que él hizo? Él me miró De arriba Abajo Y de abajo Arriba En un desprecio Tan grande Porque Romario Es muy orgulloso Muy prepotente Una vez Le dijeron Pelé ¿Quién fue? Dijo el Pelé Fue el rey ¿Y tú Romario ¿Quién eres? Él dijo Yo soy Dios Escuche Él es muy prepotente Muy orgulloso Y él me miró De abajo Arriba Y me dejó Con el video En la mano Me despreció Completamente Entonces Él caminó Para el bus El bus El autobús De la selección Brasileira Tan cierto Como Dios vive Te digo la verdad Delante del Señor Jesucristo Cuando Romario Caminó Hacia el bus Para entrar Adentro del autobús El pastor Virmar Estaba conmigo Y Romario Estaba de espalda Hacia mí Por el rechazo Tan grande Que le hizo Yo no digo a mí No me herió a mí Sino El que rechaza a mí Rechaza el que me vio El que rechaza el que me vio Dijo Cristo Rechaza el Padre ¿Sabe lo que yo hice? Mira el poder De las palabras Ahora te voy a decir La razón por qué Romario Quedó afuera De la copa del 98 ¿Sabe por qué Él quedó afuera? Yo le dejé Él fuera de la copa Yo te le voy a decir Por qué Quedó afuera Cuando él caminó El autobús Yo le apunté el dedo A él por la espalda Y le dije Tan cierto Como Dios vive Si yo soy servo de Dios Como Elías Fue servo de Dios Y Elías oró Y por tres años No hubo lluvia Tan cierto Como Dios vive Yo dije Yo Josué y Rion Te lesiono Lesionar es causarte Un daño No irás A la copa En 98 Para jugar Para Brasil Y Francia En el nombre De Jesús Yo pongo Una contusión En tu pierna Izquierda Ahora mismo En el nombre De Jesús Tan cierto Como Dios vive Por tu desprezo Y por tu insolencia Y prepotencia Y altenería Y soberbia Yo te dejo Afuera de la copa Y si soy Hombre de Dios Yo dudo Que tú irás jugar Para Brasil En 98 Amén Y el pastor No hagas eso Necesitamos Del hombre Que sucedió Romario Usted no sabe Lo que sucedió Romario Tres semanas Antes Ya estando En Francia En un entrenamiento Hizo una Contusión Una herida En la panturril De la pierna Izquierda Zagallo Lo mandó De regreso A Brasil Yo lo mandé De regreso A Brasil Hay poder Lo que tú dices Hay poder En tus Palabras Damares me dijo ¿Por qué no Escriba una carta A la CBF Confederación Brasileira de Fútbol Y dile Lo que tú hiciste Hasta hoy Nunca más Romario Se levantó Nunca más Nunca más Los hermanos El otro día Cuando fuimos a Brasil Yo hablé Eso A la historia Del moringao Había 44 mil personas Cuando terminó El culto Los hermanos Dijeron Hermano Ya libere El hombre Ya libere El hombre Ya déjalo Ya déjalo Ya quiebre eso Ya libere El hombre Palabras Tienen poder Hay poder En tus Palabras Lo que tú Dices Tiene poder Oh my friend Si usted pudiera Tener Idea O meditar Cuando fuimos La boca La boca En el día De juicio Nosotros Seremos Juzgado Por aquellas Cosas Que hemos Dicho Usted En el día Del juicio Serás Justificado O serás Condenado Por lo que Usted Dice Una vez Un boxeador Muy famoso Ganaba Todas las Peleas Un jovencito Le quiso A desafiar Y el jovencito Le habló Y le habló Contra él Y el peleador Ya famoso Le decía Yo no quiero Pelear contigo Migo Yo tengo Muchos años De experiencia Usted tiene que Empezar ahora A pelear Con otros Pero yo te Desafío A ti Porque si yo Gano de ti Ya gano La corona mundial Con una sola Pelea Y decía El peleador De tanta experiencia Yo no te voy A pelear Yo te puedo matar Tú no tienes experiencia Dio y dio y dio Que fueron a pelea Cuando dio el primer round Pum Lo noqueó No dio ni cinco segundos De pelea Entonces ese muchacho Que perdió Quedó con un odio Tan grande Una envidia Tan grande Y un celo Tan grande Y entonces Él fue al centro De la ciudad Donde estaba la estatua Del gran boxeador Y todos los días Él fue con un ¿Cómo se dice? Un cincel Para derrumbar La estatua Y le daba Y le daba Y le hablaba Contra él Tú eres eso Y eso Y eso Y eso Y le hablaba Y para tumbar La estatua Tanto Dios Y tanto Dios Entendió ¿Sabe lo que hizo? Tumbó la estatua La estatua cayó Y le cayó arriba Lo mató Watch out my friend Watch out my friend Cuando Marvin Gorman Cayó de la gracia En el asunto De Dean Swagger Marvin Gorman Si había adulterado En Bathory Rouge Lusiana Una vez Pero Dean Swagger Lo acusó En Springfield Missouri Que lo había adulterado Más de 100 veces ¿Por qué? Porque Dean Swagger Quería quedar Solo Con el imperio De la televisión Dean Swagger Destruyó A Marvin Gorman ¿Qué hizo Marvin Gorman 10 años después? Fue el hombre Que puso detectives Y que salió Para sacar Las fotos De Dean Swagger Cuando Dean Swagger Estaba visitando Los moteles Y visitando Las prostitutas Así como Dean Swagger Destruyó Marvin Gorman 10 años después Marvin Gorman Destruyó A Dean Swagger My friend Te doy un consejo Esta noche Si usted Ha dicho algo A alguien O a tu esposa O a tus hijos Si usted Ha herido a alguien Y usted no ha pedido Perdón O no ha escrito O no ha llamado Por teléfono Te doy un consejo Reconciliate Pida perdón Regrese Reconozca Que usted Erró Que usted Cometió Una equivocación Reconozca Vuelva atrás Usted tiene El poder Y la capacidad De volver Atrás Termino con eso Esta noche Una vez Un matrimonio Iba a un Orfanatorio De niños A visitar A visitar Los niños Y se encantó Con un niño Que estaba ahí Y ellos Querían adoptarlo Y lo llevaron El niño Para la casa Y después Que llevaron El niño Para la casa Descubrieron Que faltaban Algunos dulces En el cuarto Donde el niño Estaba durmiendo Y el niño Dice yo no tomé Los dulces Yo no tomé Los dulces Y lo devolvieron Esa pareja Devolvió El niño Al orfanatorio Y le hablaron Cosas al niño Nosotros queríamos Te adoptar Y como tú hiciste Eso Teníamos confianza En ti Y yo no hice Y después De algunos días Hubo un ruido En el cuarto Por la noche La esposa De 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 Del señor Que los dos Iban a Adoptar El niño Se levantó rápido Y cuando puso La luz Salían unos ratoncitos De adentro De la bolsa De los dulces Corriendo por todos los lados Y llevando los dulcecitos En la boca Que equivocación Habían hecho No había sido El pobre niño Que había tomado Los dulces Y lo habían acusado Falsamente Regresaron de vuelta A la orfanatoria Le pidieron perdón Al niño Se reconciliaron Con él Y lo adoptaron Usted sabe Cuántas personas Son presas En los Estados Unidos Cada año Injustamente Diez mil personas Diez mil personas Son acusadas Falsamente Por X razón La mayoría por dinero En los tribunales Y son convictas Van a la cárcel Diez mil personas Van a la cárcel Inocentemente En los Estados Unidos De América Cada año Para que usted Pueda tener una idea My friend De lo que es El poder De usted Acusar a alguien El poder De las palabras De lo que usted Dice Usted tiene La capacidad Esta noche De cambiar Esta situación Usted tiene El poder Esta noche De esa palabra Transformar tu vida Transformar tu alma Esta noche Usted puede empezar A tener sabiduría Cautela Pida como David Oró Señor Pon un ángel En la puerta De mis labios Usted tiene El poder Y la autoridad Esta noche De cambiar La situación Conozco un pastor En Brasil Que una hermana Estaba del otro lado De la caja Del supermarket Del otro lado Comprando el mandado El saldo por la mañana Sabe que nuestros países Como Brasil o México Ni todo el mundo Tiene carro La gente va a veces De autobús Y lleva las bolsas De mandado Y el pastor Estaba del otro lado De la caja Comprando también Y la hermana Del otro lado Y el pastor Muy amablemente Le dijo Hermana Si usted quiere Le ayudo La casa suya Está al pasar La mía Yo le dejo A la miembra De su iglesia Y el tomó Las cosas De la compra De la hermana Y le puso En el carro Y adentro Del carro La hermana Lo miró Y le dijo Siempre he buscado Una oportunidad Así de estar Solo con usted No lo veo Como un pastor Pero lo veo Como un hombre El paró El carro Inmediatamente Cometió Una gran equivocación Como vas a dejar Una mujer Entrar en tu carro Si no es tu esposa Paró el carro El hermano Y le dijo Hermana Que el señor Te reprenda No quiero tener Ningún problema Sacó las cosas Hermana del carro Y lo puso Allá al lado En la acera Y dijo Usted tome El autobús Sabe lo que hizo La mujer La mujer Acusó El pastor Delante del presbiterio De su denominación En Brasil Que él Es que había Dicho a ella Quería haber estado Sola con usted Le veo No con la hermana Así como una mujer Le dieron a él Tres años De disciplina El hombre Inocente Porque siempre La gente cree más En la mentira Y en la falsidad Lo que la verdad Tres años De disciplina El hombre Inocente Un hombre De Dios Extraordinario E inocente ¿Quiere saber Lo que sucedió A esta hermana? ¿Sabe cómo Ella terminó? Le dio una enfermedad En sus intestinos Se salió Para afuera Su esófago Y la boca Y la lengua Se salieron para afuera Le dio vuelta La lengua De tal manera Y tanta llena Tan llena De heridas Estaba la lengua Que no podía Tomar nada Y no podía comer Y murió De cáncer En la lengua Desde la lengua Bajando por la lengua Por el estómago Y el esófago Murió una muerte Tan penosa Por haber acusado A un hombre De Dios Del Dios Todopoderoso Esta noche En el nombre Del Señor Jesucristo El acusador Es el diablo Y que el Señor Lo reprenda Y el ya está vencido Y el ya está destruido Porque Cristo Jesús Lo venció En la cruz Del Calvario Acuérdate Tus palabras Tienen poder El efecto Y las consecuencias De tus palabras Son real Es real El poder Y las consecuencias De tus palabras Vamos a ponernos De pie Por favor Inclina tu cabeza Y cierra tus ojos Nadie salga Por favor Ahí mismo Donde usted está Medite Aquellas personas Que quizá Usted Lo ha hecho daño Medite En relación Aquellas personas Que quizá Usted Ha herido Usted Ha dicho Palabras Que no debería Haber dicho Recuerde Lo que se siembra Se cosecha Y esta noche Tú tienes el poder De regresar Revertir La situación Cambiar Volver Atrás Quene tu cabeza Y cierra tus ojos Nadie salga Por favor El Espíritu Santo Está aquí Poderoso Para perdonarte Poderoso Para sanarte Poderoso Para dejarte Libre Poderoso Está Aquí el Señor Para salvar Tu alma Todos nos Equivocamos Todos Erramos Yo cometo Equivocaciones Usted las hace Todos hacemos Pero lo importante Es reconocer Nuestras equivocaciones Lo importante Es reconocer Que hemos pecado Es regresar Atrás Es pedir perdón Es decir Señor Necesito De ayuda Necesito Ser cambiado Necesito Que me transformes Que me cambies Cuenta tu cabeza Cierra tus ojos Cuántas gentes Están destruidas Hoy Porque personas Los han destruido Cuántas personas Hoy Sufren Sufren consecuencias De cosas Que se hayan Dicho O que hayan Hecho Las palabras Tienen Poder En esta noche El Señor Jesucristo Te dejará Libre Esta noche El Señor Jesucristo Destruirá El poder Del diablo En tu vida Esta noche El Señor Te perdonará El Señor Escribirá tu nombre En el libro de la vida Y el Señor Salvará tu alma Inclina tu cabeza Y cierre tus ojos